Es muy significativo además que en esta Feria Internacional del Libro de Santiago tenga como invitado un honor a los países nórdicos, donde la inclusión es un valor fundamental. Y yo quiero decirle a mis compañeros que yo sé tanto el ejemplo de su país. Cuando aprendí de algunos ministros de cooperación y ministros de la mujer que al final de la guerra eran países pobres, no eran países ricos. Y la apuesta para poder desarrollarse fue decir a partir de todos somos importantes, todo nuestro potencial. Y no solo hay que cooperar, sino que integrar e incluir a hombres y mujeres. Y la educación desde un comienzo tiene que ser de calidad para todos. Así que no siendo perfectos, ustedes siguen siendo un modelo para nosotros muy importante a seguir. Today, we will open one of the most important literary gatherings in the Americas. Literature play a vital role in shaping our societies by nurturing our fantasies, providing wisdom and thought, opening doors to understanding ourselves and the honor. It's a great honor to be here for the biggest collective nordic manifestation ever in Chile. Y con respecto a la feria, bueno, este año, como ustedes ven, es una feria que se ve con más aire, con más espacio, que está muy cuidado a nivel del diseño. La idea es poder acoger durante tres semanas a toda la comunidad, ojalá en familia, para poder también cumplir con las metas que tenemos del Plan Nacional de la Lectura, que es crear los hábitos de la lectura y de la comprensión lectora. Y por lo tanto, la invitación está hecha, son tres semanas de fiesta en torno al libro, a los escritores, a la poesía, a la narrativa, a la ficción. Y vamos a tener este intercambio con muchos escritores de Latinoamérica y de los países también nórdicos, que vienen especialmente para este gran intercambio que esperamos que sea, sin duda, la feria más exitosa que hemos tenido hasta ahora. Y yo, bueno, no quería ser menos, también quería decir algo en sueco para dar la bienvenida a nuestros huéspedes. Dice aquí, estamos bien en el... Dice, yo tucer, det er loylit at has so mycket skat po ferselning af böcker i Chile. ¿Qué significa? A mí me parece absurdo que la compra de libros esté sujeta a tal cantidad de impuestos en Chile.